La decisión Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Por ti lo hice mi amor Por ti lo hice mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Por tus peleas Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió Así murió nuestro amor Y sé que yo me voy Y sé que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi amor Es grande mi orgullo Es grande mi orgullo y tal vez fracasaré Pero me quedé Pero me queda que por ti todo intente Y sé que tú dirás Y sé que yo por ti no siento amor Y sé que yo por ti no siento amor Y sé que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Y sé que yo por ti no siento amor Y sé que yo por ti no siento amor Que otra mujer enamoró mi corazón Pero es mentira y eso bien lo sabe Dios Yo ya le digo